Te viste fantástica. Carlos, Raúl, mándame un beso. Eres muy guapa y muy buena actriz. Gracias. Mándame un saludito a mí y a Colombia. ¡Ay, un beso hasta Colombia, Juan! Te envidio por las escenas candentes con Daniel Elvitar, Alicia Guadalupe. ¿Qué tal ese tipo de escenas? ¡Ay, muy complicadas! Son las que, de verdad, o sea, te confieso que, híjole, son las que menos me gustan de hacer. Son muy complicadas, ¿no? O sea, no es como que uno lo goza, ¿eh? La verdad, por lo menos yo no. No, porque, no, o sea, es bien difícil porque... ¡Ay, sí, no! No, no, bueno, obviamente el trabajo es que se vea real y que se vea, pues bueno, para eso también somos profesionales, pero no son las escenas más cómodas, son complicadas, hay mucha gente de mi alrededor y es que, ¡ay, a ver, me estás cagando el pelo! ¿no? Y ya, no, se repite y no. Sí, 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 es como, no, y entonces, obviamente, no, que tápate porque entonces usas protecciones, pero, ¡uy, no, ya se vea la protección, hay que hacerlo otra vez! Es complicado, la verdad es que sí te puedo decir que esas escenas son las que menos me gusta hacer. Pero bueno, lo importante es que les guste la gente y que se la disfruten también. ¿Qué te gusta hacer más, villana o de buena? Me gustan ambas, fíjate, disfruto mucho los antagonistas, las villanas, porque pues tienen como más matices también y tienes la oportunidad de llorar, ¿no?, como un personaje buena, pero también de tener diferentes matices. Pero también yo creo que mi próximo proyecto quiero que sea un personaje completamente distinto, un personaje, este, pues es que aquí encasillan, como buenas y malas, ¿no? No, un personaje real, ¿no?, también. No, porque tampoco en la vida hay gente tan mala, mala, o sea, bueno, sí, pero ni tan buena, buena, ¿no? Todos tenemos un pequeño diablillo. No, definitivamente todos tenemos nuestro diablito y nuestro angelito y nuestras, este... Y tus ratos también, puedes sentarte buenas y... Y debilidades y nuestras virtudes y todos nuestros defectos que nosotros mismos no los vemos al espejo. Marcos Flora, mandé el poema por Twitter. Si no gano, ¿me podrías regalar un RT? Gracias. Saludos desde Querétaro. Bueno, si lo mandaste a mi Twitter, pues sí. Ay, sí. A ver, un beso a Mari Reina, a Citlaly, a Ángel Espinosa, a mi fan club, a Mabel Luna, a Adriana Barrera, a Rebeca Pisis. Te mando un beso enorme, Rebeca, siempre estás muy pendiente. Y leo todos los Twitters que me mandas. Gerardo, ¿quién es la mujer de Judas? Son dos mujeres de Judas. Ya las he visto en pantalla. Sí, son dos, pero no sé. Ay, sí, realmente hay tres finales. Se grabaron tres finales. Así que les voy a contar algo que no debería. Pero realmente, así como un dato curioso, nosotros nunca supimos quiénes eran, porque además, quién se vestía de la mujer de Judas era una persona... ¿Lo puedo contar? Era una persona contratada especialmente para vestirse la mujer de Judas sin ser realmente el actor que hace la mujer de Judas. Pero podría ser, o sea, la persona que contrataron tenía el tamaño y la forma de la mujer de Judas. Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente, te digo, eso lo hicieron también como trampa a nuestra productora, para que nosotros no supiéramos tampoco y crear también como esa tensión. Y nos gustó mucho también, ¿no? Entre nosotros se me decía, ¿y quién era? Y tú crees, y ahora lo que está pasando. No, yo creo que va a ser él porque hizo esto y porque el otro día le dijo. Y como vamos leyendo, creo que eso es importante. Y hasta ahorita tampoco lo sabemos porque hay tres finales. Se grabaron tres finales y entonces hasta el próximo 31, a las 9.30 de la noche, sabemos quién son las mujeres de Judas, así es. Y después van a venir la entrega de los premios San Judas de oro, que tampoco se lo pueden perder. Ah, cierto. Creo que estoy nominada a un par, así que no sé en qué. Espero que no en la que más se equivoca. No, pero que voten por mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces, hay que votar. Todos los días aparece una pregunta en el portal de la mujer de Judas. Hay que darle clic y también lo pueden ver en Facebook. Ah, pues ya que están ahí metidos, métanse y donde esté ya, lo que sea, no importa, ustedes voten, ¿eh? Muy bien. Mabel dice, ¿quién creías que era la mujer de Judas? Ay, mira, yo creía y yo decía que hubiera sido muy bueno que fuera Juan Vicente del Toro. Ay, sí, que tal. Que reviviera. ¿Qué tal? Sería maravilloso, ¿no? Sí, que estuviera escondido en alguna de las cuevas y de repente saliera. Y él realmente siempre estuvo ahí y esa era mi teoría. Pero ahora que son dos, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Hay varias. Hasta Emma podría ser. Hasta Emma podría ser la mujer de Judas. Dice Gonzalo López, qué bonitas piernas tienes. Ay, gracias. ¿Les gustan mis zapatos? Sí, están padres. Sí. Escríbanos si nos gustan los zapatos. Carla, ¿sabes? Si sacaran la película de la mujer de Judas, nos encantaría. Este, pues no creo. ¿Es que la vendieran la telenovela en DVD? Sí, exacto. Yo creo que sí, la telenovela en DVD puede ser. Se está haciendo mucho. Película, pues a lo menos, no sé, ¿no? Si algún productor, una productora de cine compra la historia, ¿por qué no? Claro, Gladys. ¿Qué tiene Emma que también tiene Geraldine? ¿Y qué tiene Geraldine que también tiene Emma? Pues la convicción de lo que quiere, de cómo lo quiere hacer. Y también yo creo que el gusto por la ropa. Ay, sí, que vestía muy bien. Sí, bueno, además... Ay, gracias. No, pero Emma sí, era parte de una de las cosas que más gustaba también. Y bueno, la verdad es que nuestro equipo de vestuario, nuestra diseñadora maravillosa Mara, la que le mandó un beso, es maravillosa y nos vestía a todos increíblemente padre. Pero sí te puedo decir que a Emma la vestía a parte. Ana Escalera, ¿cómo nace la familia Feliz? Saludos, por favor, mil gracias. Emma, la familia Feliz, bueno, la familia Feliz es un... Nos autodenominamos así a un grupo de amigos. Yo estuve viviendo, como saben, no vivo también parte del tiempo en Miami, pero hubo una temporada de mi vida hace alrededor de tres años que viví en Miami por varios años. Así que, obviamente, pues, y muchos otros amigos míos mexicanos de aquí y otros tantos que conocí allá, estábamos allá pues solos, ¿no? Todas nuestras familias estaban en México. Entonces, bueno, nos reuníamos mucho, compartíamos muchas cosas, nos ayudábamos también. A veces nos quedábamos todos a dormir en un mismo departamento porque, pues, para hacernos compañías, hacer películas, ¿no? De verdad, hacíamos, según nosotros, pillamadas, ¿no? Pero éramos, era de alguna manera para no estar solos también porque todos estábamos trabajando allá y nuestras familias todas estaban en México. Nuestras familias iban y nos conocían y, bueno, este... Somos alrededor de ocho, entre amigas y amigos y nos seguiremos diciendo así, somos la familia feliz. Este, porque así nos peleábamos como hermanos y nos reconciliábamos y nos amamos y nos ayudamos y les mando un beso a toda mi familia feliz. Con Enzme dice... Te envidio porque tuviste a Daniela Elvitar. Saludos a Veracruz. Un beso enorme hasta Veracruz. Por fin pude acceder. Iván Mora. Geraldín, me encantó. Yo, Emma Balmori, la pongo en la lista de mis villanas favoritas. Muy buena actriz. Eso, muy bien, gracias. Me acuerdo de ti desde Espacio de Tatiana. Uy, no, bueno. Ya ni yo me acordaba. Bueno. Este, ya tenemos aquí un ganador de vestido y un ganador de revista. Si quieres, lee EMS. Bueno, la primera... Ay, mira. Gracias por tu mensaje, Violeta. Y la ganadora es Violeta Adlajer Muñoz. Ya te llevaste un vestido, Violeta. Aquí está. Así que, aquí, uno de los tres. Gracias. Por allá. Dice Carlos Raúl Silva Guerrero. Ya sé por qué el mar es alado, porque todo lo dulce te lo llevas tú. Yo nunca supe que tenía un sueño hasta que ese sueño fuiste tú. Ay, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Carlos Raúl Silva Guerrero. Carlos, bueno, te lo voy a autografiar y bueno, ya aquí te dirán cómo tener la revista. Les mandaré un correo de regreso y ya para que vengan aquí a TV Azteca Puerta 5 y ya nada más les digo la hora para que vengan por ahí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a los dos. Y faltan todavía, ¿eh? Todavía hay dos y dos. Faltan dos y dos. Muy bien. Los vamos poniendo por acá. Así es. Y... Samantha, un beso enorme. A Jesús Music también, un beso enorme. A Eber Méndez, un abrazo y un beso. A Carla, a Raúl, a Fabita, Marireina, bueno, híjole. A Day Song, a Day Song, Darketo, un beso también. Ay, qué bárbaro. O sea, luego se ponen unos nombres en Twitter. Sí, ¿qué tal? Híjole. Aquí de repente yo digo, ¿qué? De por ti, sé medio ciega, entonces luego no puedo ver. Pero aquí dice, Alina, mi novio está enamorado de ti, mándame un saludo, felicidades por tu personaje, me encanto. ¿Qué tal? Gracias. Alina, pues mándale un beso al novio, dáselo, dáselo, así apasionado y todo. Gladys, ¿cómo te separas del personaje cuando pasas tantas horas en grabación? Pues fíjate que eso no me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Realmente sí, yo soy el personaje, de ser el personaje cuando dicen acción. No, tres, dos, ¿no? Y al corte dejo de serlo. Realmente, bueno, obviamente cuando son escenas más complicadas, sí, es una cuestión de entrar como en concentración y como, este, pero no, nunca me llevo el personaje a mi casa, creo que, creo que eso sería como malo también para mí, ¿no? Sí, imagínate llevarme a Emma ahí con Elisa. No, yo no quisiera tener a Emma en mi casa, la verdad. No, creo que es importante también y a veces es difícil, este, pues hay mucha gente que cree que, bueno, vivir el personaje, llevártelo a todos lados y no, como actor, para mí, yo creo que es el saber, lo más difícil es saber desapegarte, ¿no? Así que, que prefiero hacerlo así. Y aún así, de que te causa, pues de alguna manera te drena, este, energéticamente personajes como este. Carla, me encanta cómo estás vestida, saludos desde el DF, besos. Gracias, Carla. Yasmin Valdés, Jerry, diles a los productores que pongan los bloopers, ¿cuenta uno tuyo o algo chistoso? Híjole, yo soy muy grosera cuando me equivoco. Ah, sí. Dice, chico. Creo que, creo que, creo que hay varios bloopers míos, no sé si los vayan a poner en... Vamos a pedirlos a ver si la producción... Sí. Ah, estaría buenísimo. Vamos a hacer labor ahí. Sí, porque, bueno, obviamente tendremos nuestro final de novena, nos vamos a juntar para ver los capítulos y seguramente ahí vamos a tener el San Judas de oro, ¿no? Y además seguramente nos pasaran ahí los bloopers y sí, ya los han visto algunos otros y me dicen que ya hay varios míos, híjole. Sí, soy un poco mal hablado cuando me equivoco, así que pueden estar muy chistosos, de pena. Carlos, Raúl, Geraldín, cuéntanos una anécdota o un chiste, por favor. Como el papá de Nemo, ¿no? Así, soy un papá payaso, un pez payaso, pero no cuento chistes. Pues no, anécdotas, pues les puedo contar muchas. Una vez en el teatro estaba haciendo una obra infantil en el que yo era una muñeca, entonces mi vestuario era muy lindo, era morado, me acuerdo, vestidito y mallitas y cosas, pero llevaba una peluca morada, de estas así cuadraditas, pero yo tenía mucho cabello, yo tengo mucho cabello y largo. Entonces para poderme poner la peluca me tenían que hacer una trenza y ponerme una media, literal. Y bueno, la obra era musical y bailaba y cantaba y corría y saltaba por todos lados y de repente, en plena obra, el público se empieza a reír, pero más de lo normal. Yo decía, bueno, en este momento, por lo regular la gente no se ríe tanto. Volteo a ver a mis compañeros y, a ver, o sea, el otro personaje era un lagarto y el otro era un oso y el otro era una muñeca. Moriander dice también, pues yo no entendía porque volteé al suelo y en el suelo estaba mi peluca y yo parecía travesti, obvio, con la media así. Con la media y el chongo. Pues nada, lo que hice fue levantar la peluca y ponérmela y reírme, ¿no? Pues qué más. Claro. Claro.